Bueno, este lunes, 2 de junio del 2012, un grupo de integrantes del Partido Republicano y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, de los municipios de Buenaventura, provincia de Luquín y Placetas, Villaclara, respectivamente, realizaron una pequeña, pero sonada y sorpresiva marcha civilista que dejó a la policía política. Durante esta marcha se elaboró la bandera del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, se colgaron consignas a favor de la libertad de los prisioneros políticos y de manera especial exigió la libertad de Jorge Vázquez Chaviano, Sonia Alfonso y Niunca Luque Álvarez. En esta marcha participaron Arturo Conde Zamora, Alec Ceri Cabrera Rojas, Samuel Aldaya Martínez, Ramón Miguel Aigrera Rodríguez, Xilumara Martín Jiménez, Iris Tamara Pérez Aigrera, que cubrió noticiosamente y grabó el evento, y este servidor Jorge Luis García Pérez Antúñez. Esta marcha tuvo lugar también, después de haber sostenido algunos importantes encuentros de trabajo del Frente Resistencia Cívica de las provincias de Oguini y Villaclara, aquí en Placete, en la sede nacional del Frente, donde además se discutió y se analizó, se analizaron el proyecto de estrategia de acción y lucha de esta coalición de coaliciones, así como la revisión y análisis de los estatutos. Participaron en esta marcha, además, el coordinador del Frente Resistencia Cívica de Nueva Zapatas, el activista líder del Frente del MIDE Fidalgo López. Mientras esto ocurría, la policía política de la provincia de Oguini, con la forma artera de cobardes que lo caracteriza, y aprovechándose de la ausencia de allí de Alexei Cabela Rodas, la emprendió contra su esposa, Yolanda Pérez Fernández, que es residente de las Cacimbas, municipio de Buenaventura, en Oguini, y le organizó un acto de repudio, fue de Placetas, en el centro de Cuba, Jorge Luis García Pérez Antúñez, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamay. Gracias por ver el video.